Se cae, se cae, se cae. No, 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 no. Pero necesitas calmarte al lado de todo. Mira cómo estás. No, no. Ah, no. ¿Vas a hacer lo mismo? No, o sea, que si no es un blindaje. Pero sí, tiene razón, Pato. Si es un blindaje, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar perder? No, pero... ¿Por qué no vas a poder? Pues es que no, no encontrar, la neta. O vas a tratar de corregir. Sí, hay que corregir. Es calmarte. No, verdad, verdad, pero... Mira, es importante. Se cae, se cae, se cae. ¿Vas a pasar cinco veces probablemente en este circuito? ¿Vas a hacer lo mismo en las cinco pasadas? No, es calmarte, es relajarte, no es un... Pues me da igual. Bueno, ok, pero no te digo nada. Nada más no contagias y ya. Es que no sé qué... O sea... Estamos haciendo lo mismo. Yo pasé... El pelo arriba, si va al lado, si va al lado. Deja escuchar, mira. Yo pasé... Yo estuve ahí, corrí, 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 corrí. No hice esto de que no me desesperé. Es calmarte. Si nos desesperamos, vamos a perder. Si nos metemos esto que está muy difícil, que está muy complicado... No, no, si está difícil. Bueno, entonces, es calmarte, disfrutarlo. No te enganches con baloncitos. O sea... Oh, no, viejito. Y te juro que sí le iba a dar bien, ¿eh? No le ibas a dar bien. Bueno, qué tira ahorita, sí. Recuerdas aquella vez que pedimos el carro y dijimos que la actitud que íbamos a tener... Sí, 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 está tranquila. Sí, pero le estás diciendo que me vale, que te vale, que te vale. No se vale para nosotros tampoco. No, pero es que no, no. Está bien, padre. Lo voy a echar así.